Y estamos viendo por muchísimos... Vamos a ver, llegó el tanto el tercero, no podía ser otro, quería su golito Neymar el balón peinado en el primer palo El segundo saque de esquina consecutivo 3 a 0 para el Santos cuando mejor estaba Fondo Grem Sí, fallo Garrafal de la defensa, fallo Garrafal porque Neymar estaba completamente solo Yo creo que a 2 metros y medio, 3 metros de la línea de portería y lo vamos a ver No le sigue, no le sigue, es Billson el que en principio está con él Pero después del rechace de Marcelo Moreno Pues se le escapa a Neymar un metro que es lo suficiente, ahí lo vemos Que es lo suficiente para quedarse solo y marcar con facilidad el tercer gol de Santos Un auténtico jarro de agua fría y además el balón que le ha llegado después